Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas una vez más a su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos desde la Organización para Estudios Tropicales y les vamos a estar acompañando su servidor, Saúl Aguilar y Fabiola Fernández. Hola, Fabiola. Hola, Saúl. Queríamos compartir con ustedes el día de hoy un tema que es muy importante y es cómo aprender a reconocer y actuar ante un accidente cerebrovascular, Fabiola, que también es una de las patologías que va a un aumento en incidencia, en prevalencia en nuestra sociedad. Sí, también queremos saber qué es, cómo prevenirlo. Y para eso nos acompaña el señor Johnny Alvarado Soho. Él es licenciado y máster en enfermería, profesor e investigador de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica e instructor de la Asociación Americana del Corazón para RCP Básico, RCP Avanzado y Primeros Auxilios. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y tal vez yo quisiera comenzar con la primera pregunta, indicando qué nombres encontramos en nuestra sociedad para un accidente cerebrovascular, porque se le conoce de diferentes términos, desde muy técnicos hasta los más populares. Tal vez si comenzamos por ahí. Sí, de ahí se escuchan varios nombres, pero tal vez el más común o el más corriente que se escucha en la calle es el famoso derrame. Le di un derrame a la señora o le di un derrame al señor. Entonces ese es como el más común para poder entender un poco lo que más se utiliza en la calle para referirse a este tema. ¿Qué es específicamente Johnny un accidente cerebrovascular? Bueno, el cerebro, como todo órgano del cuerpo, tiene ciertos vasos sanguíneos por donde corre la sangre para poder llevar oxígeno a las diferentes partes que lo están necesitando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un evento de estos? En uno de estos vasos se puede formar un coágulo de sangre y puede llegar y tapar este torrente sanguíneo. Es como cuando tenemos una tubería, como por ejemplo la tubería de la casa. Cuando llega y se nos tapa y ya de ahí para adelante ya no hay más flujo de agua. En este caso ya de ahí para adelante ya no hay flujo de sangre. Entonces, ese sector específico del cerebro donde no está llegando flujo de sangre es el que se va a ver afectado. Entonces es muy sencillo, un coágulo de sangre, porque se pueden dar por dos cosas, el coágulo de sangre que tapa o el vaso que se llega a estallar. Por eso se habla de que hay dos tipos de estos eventos, que es el isquémico, que es cuando se tapa, ya no llega más sangre y también tenemos el hemorrágico, que es cuando ese vaso se rompe y causa una hemorragia en el cerebro. Doña Ari, las personas que hemos estado en contacto con algún familiar o con algún vecino que ha tenido un derrame, vemos como unos quedan completamente limitados a sus actividades de vida diaria y hay otros que dicen tiene un derrame, pero uno no les ve ninguna secuela por esto. ¿Esto significa que existen diferentes niveles o diferentes condiciones de gravedad, por ejemplo? En sí la clasificación es más que todo en esta que les estaba mencionando, que es isquémico y hemorrágico. Todo va a depender de la zona del cerebro donde estaba ese vaso que se reventó, si es hemorrágico, o donde ese coágulo de sangre llegó a tapar, si es isquémico. Entonces, dependiendo de la zona afectada en el cerebro, es así los diferentes secuelas que la persona puede presentar. Entonces, no es como niveles de riesgo, sino es dependiendo de qué sector del cerebro se vio afectado que así va a tener diferentes secuelas la persona. Antes de hablar propiamente de las secuelas, más bien yo quisiera saber causas. ¿Por qué pasa esto? Específicamente podemos tener causas que nosotros podemos controlar, pero también podemos tener causas que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, la herencia. Esto puede llegar a ser hereditario, ¿verdad? Entonces, esto no lo podemos controlar. Pero, por ejemplo, los estilos de vida, según los estilos de vida que nosotros tengamos, estilos de alimentación, qué tipo de comida hacemos, si hacemos ejercicio o somos sedentarios, ¿verdad? Esto es lo que llega a causar que se puedan formar estos coagulitos de sangre o diferentes capas de ateroma que se conocen en el argot médico que pueden llegar a ocluir ese vasito y causar este accidente cerebrovascular o derrame como la gente los conoce. Y también es importante compartir con la gente que los mismos factores de riesgo que tenemos para una condición cardíaca, un trombo a nivel del corazón, aplican para nivel cerebral. Claro, porque esto puede causarse no solamente en el cerebro, sino también podría ser a nivel de corazón, que es lo que conocemos como un infarto, pero bueno, no es el tema del caso. Pero ese trombo que puede llegar a tapar ese vasito, si es en el cerebro, es lo que nos va a causar el accidente. Pero igual, los mismos riesgos que tenemos para vernos afectados a nivel circulatorio, por ejemplo, presión arterial, es una de las cosas muy importantes que hay que controlar para este tipo de cosas. Les comentaba que tenemos los accidentes que son hemorrágicos, que si llega a estallar el vaso, una presión arterial muy alta puede llegar a causar este tipo de problemas. Sí, y hay otra cosa que le quería preguntar. ¿Qué es peor? ¿Un derrame por isquemia, o sea, tapito vaso tapado, o un derrame por hemorragia, por vaso roto? Bueno, número uno, las estadísticas dicen que el 87% aproximadamente de los derrames, de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos. Solamente un 13% llegan a ser hemorrágicos. Entonces, en estos casos, se llegan a encontrar más de este tipo por isquemia, por ese coagulito de sangre o ese taponcito que llega a tapar. Se considera más urgente porque hay una hemorragia intracraniana, cuando son precisamente estos, que se rompe el vaso, hay una hemorragia dentro del cerebro, entonces son más delicados todavía. Los isquémicos, que por suerte son en su mayor cantidad, que se llegan a presentar, entonces, por lo general llegan a tener una recuperación más fácil que si fuera un hemorrágico. ¿Factores de riesgo entonces tendríamos la parte hereditaria? ¿Podría ser la hipertensión arterial? ¿Podría ser estilos de vida? La parte que más podemos manejar son los estilos de vida. Como ya se ha escuchado siempre, el hacer ejercicio, el comer saludable, tener una dieta balanceada, que no quiere decir no comer, sino saber comer, el estarse moviendo, ¿verdad? El sedentarismo es fatal para esto. El fumar también tiene un alto nivel de riesgo a las personas que fuman. Entonces, todos estos factores son los que podemos llegar nosotros a poder controlar para evitar que lleguemos a tener un accidente cerebrovascular, un derrame, que son muy comunes más que todo en adultos mayores. Sí, pero indicar también que ese trabajo en los estilos de vida tiene que hacerse desde etapas lo más tempranas posible. Ah, por supuesto, por supuesto. Entre más jóvenes comencemos, como dicen, ¿verdad? Entonces, menos probabilidades tendremos que a una edad más adulta podremos llegar a tener este tipo de problemas. Ya estamos hablando de presiones altas, infartos o los derrames cerebrovasculares. No, Jenny, tenemos que hacer una primera pausa para seguir conversando acerca de este interesante tema. Entonces, pues, por favor, quédense con nosotros y pronto regresen. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos conversando acerca del accidente cerebrovascular o también conocido como el derrame cerebral. Para eso nos acompaña el señor Johnny Alvarado Sojo, profesor investigador de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica e instructor de la Asociación Americana del Corazón para RCP Básico, RCP Avanzado y primeros auxilios. Doctor, ¿tenemos alguna edad en donde se vea esto con mayor frecuencia o puede suceder a cualquier edad? ¿Qué podemos aportar con respecto a eso? Este punto es interesante porque, sí, realmente los accidentes cerebrovasculares o los derrames, como se conocen, llegan a presentarse principalmente en gente mayor. La prevalencia o la incidencia en gente menor de edades cortas no se da, pero depende de lo que nosotros hagamos a nuestras edades cortas es que va a llegar a tener repercusiones en edades más grandes. Entonces, no podemos decir que ahorita me voy a aportar y no me voy a cuidar porque por sí los accidentes se dan cuando estamos más grandes. porque dependiendo de lo que yo haga, una edad corta, eso va a llegar a repercutir y es lo que va a poder decir si tengo un mayor riesgo o no de tenerlos. Pero no es exclusivo de gente grande. Gente grande me refiero de edad avanzada. Los accidentes cerebrovasculares se pueden presentar a cualquier edad. Por eso es importante que desde jóvenes, además de tener una vida balanceada y saludable, hacer ejercicio y todo lo que hemos conversado, sino que también estemos chequeándonos por lo menos una vez al año haciendo los laboratorios de sangre para saber cómo andan nuestros niveles de colesterol, nuestros niveles de triglicéridos, para poder saber si tengo o no que hacer algunas mejoras o hasta llegar a tomar medicamentos si fuera el caso necesario. Hablemos de síntomas. ¿Presenta síntomas? ¿Yo me puedo dar cuenta qué síntomas presenta? El síntoma principal es un cambio en la conducta repentina. Entonces, cuando usted nota que alguien tiene un cambio en la conducta, puede presentarse, por ejemplo, que siente adormecimiento la mitad de la cara, en un brazo, en una pierna, enfocado más que todo en la mitad del cuerpo. Puede presentarse, por ejemplo, también dolores repentinos de cabeza demasiado fuertes, inexplicables. Puede presentarse también dificultades en la visión, ya sea un ojo o ambos ojos. Pero yo siempre digo que lo principal son los cambios de comportamiento repentinos. Porque estos accidentes neuroresculares son en su mayor cantidad de veces, son agudos, son desúbitos, que llegan y se producen de manera repentina. Entonces, vos estás hablando aquí conmigo en este momento y de un pronto a otro empiezo a tener problemas en el aula, empiezo a sentir de que no muevo, no puedo mover la mitad de mi cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas son sumamente especiales. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo, una vez que sucede el accidente cerebrovascular, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Yo quería tal vez en eso recalcar un poco más, doctor, el hecho de que es un evento agudo. Porque muchas veces la gente llega a la consulta, ¿verdad?, esperando a que le diagnostiquen un derrame porque llevo un mes con dolor de cabeza. Entonces, tal vez si pudiera enfatizar eso e incluso eso que usted manifiesta del tiempo entre el momento, el inicio de los síntomas y la atención que pueda recibir en un hospital. Exactamente. No es algo que va a pasar o que dura dos, tres meses, una o dos semanas, sino es algo agudo, algo súbito que sucede. Viene el coagulito de sangre, tapa y en ese momento ya empezamos a presentarse los síntomas. Llegó la presión arterial demasiado alta, se revienta el vaso sanguíneo y entonces ya empieza a presentar los síntomas. Entonces, es algo, como le digo, que pasa en este momento. Justamente eso me deriva a la siguiente pregunta, ¿qué hacer si uno no es un especialista? O sea, si yo estoy frente a ese evento con un familiar o alguna persona que tengo cerca, ¿qué hacer? Eso es muy importante porque nuestro mayor enemigo en estos casos es el tiempo. De hecho, desde que comienzan los síntomas hasta que se comienza o en el momento en que se comienzan con los medicamentos, tratarlos, entonces tengo tres horas máximo, es lo que se recomienda. Por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón, que es con la que nosotros nos basamos acá, nos dicen eso, tenemos tiempo cero, que es el momento en que comienzan los síntomas, y máximo tres horas, a veces cuatro horas y medio, pero lo que se recomienda son tres horas para comenzar con el tratamiento de fármacos para evitar. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque, como les comenté al inicio, se pueden ser hemorrágicos o isquémicos. Aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo diferenciar si es un hemorrágico y un isquémico? No hay manera de hacerlo de manera inmediata, solamente haciendo un TAC, una tomografía axial computarizada. Por eso, cuando una persona comienza a tener síntomas y se reconoce, hay que trasladarla de manera inmediata a un centro que tenga disponibilidad para hacer un TAC. No vale la pena trasladarlo al EVAIS o a la clínica del pueblo que no tiene TAC, porque nuestra urgencia es empezar a hacer la diferencia. Si es hemorrágico o es isquémico. Si es que se reventó un vaso o es que se tapó con un coágulo de sangre. Y la única manera de poder hacerlo es por medio de un TAC. Pero, el reconocer si tiene o si hay altas probabilidades de que realmente sea un accidente cerebrovascular, uno puede utilizar algo que se llama la tríada de Cincinnati. Es una prueba sumamente sencilla que cualquier persona lo puede hacer, que es hacerle tres pruebas a la persona para ver cómo reacciona. Si una me da positiva, quiere decir que hay aproximadamente el 72% de posibilidades de que realmente sea un accidente. Si las tres me salen positivas, quiere decir que hay más del 85% de que realmente sea un accidente cerebrovascular. Porque el mayor problema que se da es que los accidentes cerebrovasculares se dan principalmente en los hogares. Entonces, la gente dice, mira, ¿qué le pasará a este señor? ¿Qué le pasará a esta señora? Está molestando y no le toman importancia y está sufriendo un evento cerebrovascular. Y ya les comenté que son tres horas como máximo. Sí, nos quedan 30 segunditos, pero sí, ¿cuál es esa tríada? Tal vez para que nos lo podamos compartir con los televidentes. Son tres preguntas muy sencillas. Número uno, usted le pide a la persona que cierre los ojos y eleve las manos hacia el frente con las palmas hacia arriba. Si cae una de las manos, quiere decir que ya es positiva. Dos, pídale que repita una frase muy sencilla, como por ejemplo, a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. Si arrastra esas frases, ya son dos positivas. Es una frase con muchas herres. Podría ser, exactamente. El asunto es que no la arrastre. Y número tres, puede decirle que haga una mueca o que, por ejemplo, enseñe los dientes o tire un beso. Si hay desviación de la comisura labial, ya las tres pruebas son sencillas. Entonces, son uno, que levante las manos hacia arriba, con las palmas hacia arriba. Si deja caer una, es positiva. Dos, que repita una frase. Si arrastra las palabras, la segunda es positiva. Y tres, que haga una mueca con la cara. Por ejemplo, que enseñe los dientes. Si vemos que hay o que tire un beso, si hay desviación de la comisura labial, entonces ya es positiva. Tres positivas, una alta, más del 85% de posibilidades de que realmente sea un accidente cerebrovascular. Y hay que actuar de manera inmediata. Y bueno, es momento de hacer una pausa. Ya regresamos, continúe con nosotros en Vivir Mejor. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho. Soy profesor de Educación Física y Máster en Educación. Trabajo en la Unidad de Promoción de la Salud. Y estamos en uno de los circuitos de las estaciones de ejercicios de la Universidad de Costa Rica. Vamos a explicar a continuación el ejercicio de rotación de cadera. Al entrar a esta máquina es importante agarrarse primero arriba y después poner los pies para evitar caernos. El primer ejercicio es muy básico, donde tenemos el cuerpo recto y hay una rotación de cadera. La rotación de cadera la podemos observar acá. Y aquí estamos trabajando mucho la parte de los oblicuos. Recuerden tener la espalda recta y los brazos pueden tener una leve flexión. El segundo ejercicio que podemos hacer es igual, una rotación de cadera, pero vamos a hacer una leve flexión en las rodillas. Al hacer una leve flexión en las rodillas estamos trabajando más que toda la parte del cuádriceps. Y la rotación es la misma que la anterior. El tercer ejercicio que podemos hacer es una sentadilla. Aquí es muy importante, bueno, primero el agarre. A la hora de la persona ir hacia atrás, los brazos van rectos, la cabeza al frente. Y las rodillas a la hora de flexionarse están en 90 grados. La rodilla no puede pasar la punta de los pies. Estamos fortaleciendo los glúteos y estamos fortaleciendo los cuádriceps y los cutiales. Aquí hay mucho trabajo del tren inferior. El cuarto ejercicio que hacemos es que nos ponemos en puntas, cuerpo recto y hay una flexión de brazos. Aquí es importante que en la flexión de brazos los codos vayan lo más atrás posible. La cabeza siempre al frente. Aquí estamos trabajando un poco la parte del tren superior. Para cada uno de los ejercicios que explicamos podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Lo importante es que ustedes vayan cambiando los ejercicios. Un día pueden hacer un ejercicio y otro día pueden hacer otro. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer 30 minutos diarios de actividad física. Estos se pueden dividir en 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la tarde. Recuerden estar siempre activos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por continuar en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy compartiendo con ustedes el tema de qué hacer en caso de un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral como nuestro expositor hoy nos lo ha ampliado. Y para esto nos acompaña el doctor Johnny Alvarado, quien es profesor de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Además es instructor de la Asociación Americana del Corazón para RCP básico, RCP avanzado y primeros auxilios. Johnny, en el bloque anterior quedábamos en el tema de la triada de esta prueba. ¿Qué pasa si nos sale positiva las tres, dos o una? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, de manera inmediata lo que hay que hacer es trasladar a la persona. Pero como les comenté, la idea es trasladarla a un centro donde tengan la posibilidad de que se le haga un TAC. ¿Por qué necesitamos diferenciar si es hemorrágico o es isquémico? Porque el tratamiento que se le va a dar son anticoagulantes, pero son anticoagulantes muy fuertes. Como les dije, el coágulo de sangre llega y tapa. Entonces, con esos anticoagulantes se deshace el coagulito de sangre para que el torrente sanguíneo vuelva a correr. Como cuando agarramos y le tiramos de saturador a una cañería, empieza a correr. El problema está que si no es un coágulo, sino que se reventó el vaso y le metemos anticoagulantes, vamos a empeorar el sangrado. Es un sangrado intracraniano y se nos va a complicar muchísimo. Por eso, lo primero que hay que hacer es diferenciar entre una cosa y otra. Por eso, vamos a buscar un lugar donde se le pueda trasladar y se le pueda hacer un TAC. Si yo tengo la posibilidad de llamar al 911, lo hago para que puedan llegar los profesionales en salud y puedan ser valorados. Pero si yo vivo en un lugar muy lejano donde una ambulancia me va a durar dos, tres horas en llegar, yo recomiendo que empiecen el traslado desde ya. Que comiencen el traslado y que se tope la ambulancia de camino y que pueda ser trasladada la persona. Pero el traslado es rápido, tiene que ser algo. Se considera un accidente cerebrovascular, se considera una emergencia. Porque como les comenté, tenemos máximo tres horas para comenzar a tratarlo. Yoni, en esas tres horas que usted comenta, de que va del tiempo cero a las tres horas y que son vitales, ¿qué pasa si la persona lo sufre en la madrugada, cuando está durmiendo y nadie se dio cuenta? ¿Cuándo comenzamos a contar? Muy buena pregunta. ¿Cuándo comenzamos? Porque el tiempo cero se comienza a contar desde el momento en que se presentan los síntomas. Pero bueno, ¿qué pasa si la persona se acostó a las 10 de la noche súper bien y se levantó a las 5 o 6 de la mañana con estos síntomas? El tiempo cero se comienza a contar desde que la persona se acostó bien, normal. O sea, en este caso, empezaría a contarse a partir de las 10 de la noche. Quiere decir que ya han pasado 4, 5, 6 horas. Entonces, ojalá nunca nos llegue a pasar mientras estamos durmiendo, pero existe una posibilidad de que esto suceda. Y, a ver, cuando tenemos este evento, que es un evento grave, que es un evento... ¿Hay un tiempo determinado para que suceda una segunda vez? ¿O ya la persona...? Puede volver a suceder, puede volver a suceder. No hay como un tiempo determinado. De hecho, pueden ser también meses, días, años. Porque tal vez habría que valorar o darle seguimiento mucho a lo que habíamos hablado, la función vascular, para ver si hay muchos coágulos de sangre. Por eso les decía, de estarse haciendo exámenes, ver cuáles son nuestros niveles de colesterol, nuestros niveles de triglicéridos, nuestra glucosa, o lo que la gente conoce como el azúcar en la sangre. Pero si estoy frente al evento y la persona empieza a presentar síntomas, y es el momento de correr, ¿ahí puede hacer otro evento? Podría ser, podría... Pero tal vez no, como ya está presentando los síntomas, tal vez no lo vamos a poder evidenciar o notar. Por eso necesitamos trasladar para poder hacer un TAC y ver qué tipo de evento es el que está sucediendo. Además que, obviamente, necesitamos que esa persona sea valorada por un profesional en salud. ¿Verdad? Johnny, ¿y cuáles son las secuelas personales y secuelas familiares que deja un derrame cerebral? Bueno, las secuelas personales son más que todo problemas neurológicos. Por ejemplo, como ya mucha gente lo ha visto, o tal vez conocen casos de que les queda la mitad del cuerpo paralizada por completo, no pueden mover un brazo, no pueden comer bien. Entonces, obviamente, esto va a acarrear cambiar un sistema familiar al que ya se venía acostumbrado. Porque entonces, ¿qué? Ya hay que empezar, número uno, con la persona con terapias, ¿ok? Si esta aplica. Por eso les decía que es muy importante que sea valorado por un profesional en salud. Porque hay que hacerle una valoración neurológica a la persona. No es solamente esto que les dije de la tría de Cincinnati, sino también tiene que ser valorado. Ver las secuelas neurológicas que tiene. Y dependiendo de qué tipo de evento haya sido, empezar con una terapia. Entonces, ya quiere decir que tengo yo como mi familia, no sé, si le pasó a mi mamá, a mi papá, ya tengo que estarlo llevando a terapia, si tiene problemas de movimiento o, por ejemplo, para comer. Entonces, ya yo tengo que ayudarle. Entonces, lo familiar se llega a tocar porque es muy, muy importante. ¿Va a necesitar asistencia en sus actividades? Puede ser asistencia completa o puede ser media asistencia o muy probablemente. Todo va a depender de qué área fue el que se vio afectada. Pero sí, la persona muy probablemente, por lo menos durante los primeros días o los primeros meses, dependiendo de la terapia y dependiendo de cómo vaya respondiendo la persona, sí va a necesitar asistencia. Porque puede ser que tal vez solo afectó un brazo, puede ser que solo afectó la cara. Entonces, va a depender de qué lugar del cerebro es el que se está viendo afectado en ese momento. Johnny, antes de irnos, ¿esta rehabilitación es guiada por el Centro de Salud? Correcto. Tiene que ser guiada por un profesional en el tema. Porque no es, cada persona es diferente. Todas las personas van a tener necesidades diferentes. Por lo tanto, con base a esas necesidades, la terapia es donde se va a llegar a concentrar. Pero va a tener un factor muy importante que es el deseo de la persona de poder salir adelante. Porque si la persona no tiene ese deseo, la terapia muy probablemente no va a tener la misma respuesta que se estaría que tenga. Sí, Johnny, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un tema muy interesante. Creo que ha sido muy extenso en todo lo que has podido compartir con nuestros televidentes. Y ojalá que te podamos tener pronto para otro abordaje de un tema tan bonito. Muchas gracias también por la invitación. Y claro, siempre estaré a las órdenes para poder dar un poquito del conocimiento que uno tiene. Muchísimas gracias. Y así hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy. Recuerde que todos estos consejos que nosotros queremos compartir con ustedes son importantes para que los pueda incorporar en sus estilos de vida y pueda así prevenir estas enfermedades que día con día cada vez son más frecuentes en nuestra población. Agradecemos su compañía y desde ya le invitamos a ver nuestro siguiente capítulo de Vivir Mejor por Canal UCR. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!